Para el que no sepa como funciona el modo de Godzilla Vale chicos, básicamente Cada 3 días, con una victoria que hagamos en el modo Nos dan un huevo Con ese huevo, cuando llevamos los 6 podemos abrir las recompensas Pero, si perdemos nos dan un star drop Si no me equivoco Vale, entonces, vamos a conseguir los 6 huevos Intentarlo, hacer 6 victorias Y para ello quiero jugar con vosotros Lo único que quiero es que la gente que se una conmigo no sea muy buena Ya sabéis que yo no soy el más pro del mundo Entonces, necesito gente no muy buena Entonces, vale, por ejemplo, le podemos dar Me la pela, chavales, vamos a jugar el evento ya Me la pela, chicos Darla listo, gente, darla listo Bien, 69 copas, bien, gente, bien Es que la clave sería conseguir todos huevos Para tener la mejor recompensa posible, chicos Vale, lo que hay que destruir es literalmente todo, ¿no? Básicamente, esto es nuestro Ay, me va a ir mal el internet esta partida, chicos De verdad, tengo que reiniciarlo ahora, dame un segundo Vale, vamos a matar el gochilago roñoso Roñoso pocho Venga, fuera de mi vista La peeper Ay, son bots ¿Por qué son bots, chavales? ¿Por qué son bots, chavales? Bueno, esto no es un bot, ¿no? Eso no es un bot ¿Por qué en la partida me toca contra bots? Es por las copas que tengo con Rico Si queréis jugar a Dynamite para que no me toquen bots, eh, gente Puedo jugar Dynamite para que no me toquen bots, eh No me importa Vamos a matar al gochilago este gordito Y hay que romper todos los... Todas las cajas Me han poco laqueado, chicos Tengo que reiniciar el wifi ahora, dame un segundo Ahora saldremos Lagazo ahí De la conexión Fuera el bicho Hay que romper todas las estructuras estas, gente Es importante 22% Hostia, si me meto aquí dentro Y le meto aquí ¡Pum! ¡What! ¡Ya empezamos con la conexión! Vaya, vaya ulti, loco Vaya f***ing ulti ¿Podemos ganar ya, chicos? Me haréis un favorazo, la verdad Si podemos ganar ya la primera partida ¡Vale! ¡Vamos, mi gente! Bien jugado 1% ¡Vamos! ¡Vaya victoria! Vale, no sé por qué me he aparejado con bots Creo que es por las copas de nuestro blauler, ¿no? Pero bueno Vamos a ello ¿Esto qué es? ¡Hostia! Soy el gordo de gochila Soy el gordo de gochila ¿Vale? Ah, que si me matan con gochila Ya directamente me matan entero Vale, 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 vale Ahora entiendo ¡Chavales! Objetivo matar a gochila y romper los bloques Cuidado con esta guarrilla Chicos, este juego es un juego muy family friendly, ¿no? Chavales, estamos perdiendo Una preguntita ¿Qué hacemos? Nos están rompiendo todo, ¿eh? Nos están rompiendo todo, chavales Acabo de tirar una multi de mierda Voy a romper todo, me la pena Bro, creo que estamos muertos, ¿no? Vamos a perder, ¿no? La primera partida ya, chicos Me tintearía muchísimo, ¿eh? ¡Hostia, gente! Si juego a... A Jesse, chicos Si juego a Jesse va a Flying Aquí si pone la torreta Destruye los... Los cajones Oye, qué pesado eres, ¿no? Me cago en un... Nada, vamos a perder esta partida, chicos Vale Es que con gochila revientas un montón esto, ¿eh? Es muy loco esto, ¿eh? Chavales Es muy loco como revientas con gochila Chicos, necesito ganar, ¿eh? Eso no podemos permitirnos trolear, ¿eh? Te lo digo Igual Dinamai casi un pic de mierda, ¿no? Eh, ¿por qué? ¿Por qué me lo dirrompe todo eso? No entiendo ¿Por qué está tan chetada? No entiendo nada, chavales No entiendo nada ¿Por qué está tan chetada? No entiendo nada ¿Qué cojones es esto, tío? Bro, que lo rompen muy fácil, bro Con el aura ¡Hola! Imposible, imposible hacer nada Que nos ganen ya, imposible Voy a volver a jugar rico, chicos Voy a jugar rico Con rico me he sentido súper cómodo He roto todo Es literalmente imposible Imposible Bueno, primera derrota, chavales Eh, muy mal jugado, la verdad Muy mal jugado Lo de Melody ha sido una auténtica locura No he entendido nada Y Dinamike es una semejante mierda Para este modo Voy a volver a jugar con rico ¡Tres Melodies! ¿Qué? ¿Tres Melodies, chavales? Oye, Melody está muy rota, ¿no? Melody está muy rota en este modo, ¿no? Va, nos van a reventar, tío Qué locura lo de Melody, tío No entiendo nada, chavales No entiendo nada con lo de Melody Tres Melodies nos están reventando Vamos Vamos Remontada épica Remontada épica Chavales, vamos, vamos Coño Vamos, coño Vamos Vamos, remontada épica Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, remontada épica Vamos Vámonos, chavales Vamos 14%, vámonos, chavales Vámonos, chavales Rompemos todo, rompemos todo No me digáis la p*** Va, 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 va Va, 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 va Vamos, 6%, 6%, vamos Nos van a ganar Nos van a ganar, nos van a ganar Nos van a ganar No me lo puedo creer, chavales Nos van a ganar No me lo puedo creer 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 Acabo de perder por un 1% Acabo de perder por un 1%, chavales Otra f***ing Melody Mira, es que lo de Melody es una locura, chicos Lo de Melody es una locura Melody es el campeón más roto para este modo de juego, estoy flipando No, no, voy a perder todas las partidas contra Melody, chicos Voy a perder todas las partidas contra Melody, chicos No tiene sentido, es que mira eso, mira eso Rompe solo con las auras de las notas, rompe todo, no lo entiendo No lo entiendo, chicos No lo entiendo Estoy alucinando, eh, te lo digo Rico está bien, yo lo sé, pero es una locura lo de Melody Lo de Melody es una locura, vamos ganando, chavales Vamos a ello, va, 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 va Me saca el payaso, me saca el payaso Me cago en tu puta madre Aquí va a estar esta guarrilla Muerta, vamos a chuparla Vamos ganando, chavales, vamos ganando Pero vienen ellos ahora de contra, eh, vienen ellos de contra ahora, chicos Porque soy yo el Godzilla Porque soy yo el Godzilla Porque soy yo el Godzilla ¡Vaiteado! ¡Vaiteado! Tío, ¿puedo matar a esta pava? Se está riendo de todo el mundo Que me está dando rabia ¿Por qué no puedo disparar? ¿Por qué no puedo disparar, chavales? No entiendo nada Vamos a volver a perder Voy a volver a perder otra partida, chicos Contra otra Melody No puede ser, chavales Y este pavo no para de sacarme el payaso Le quiero arrancar la cabeza a este tío Vale, chavales, tenemos un problema, ¿vale? Yo sé que llevo jugando tres semanas a Brawl Stars Pero o empieza a meterse en mi equipo Gente competente O me voy a volver loco Vamos, eh Que Godzilla más gol me estoy jugando Que Godzilla más gol me estoy jugando Que Godzilla más gol me estoy jugando Le va a irteo Le voy a avitear, eh Le voy a avitear ¡Morderisco! ¿30 de vida? ¿30 de vida? ¿30 de vida? ¿30 de vida? ¿Cuánto se ha quedado, chavales? ¿Me lo podéis decir en el chat? Que no me he enterado ¿Cuánta vida? Vale, muerto Bro, nos están remontando Con la primera fase Que me acabo de hacer Por favor, por favor Por favor Por favor ¡Mátalo! Vamos, buena Vamos, chavales, por Dios Vamos, chavales, por Dios Me pido el Godzilla Me pido el Godzilla Nah, estamos perdiendo ya Voy a perder todas las partidas, chavales Voy a perder todas las partidas, chavales Esto es una auténtica locura Es el evento más triste Que he jugado nunca Super Rafa ¿Has hecho 9000 de daño? ¿Se ha unido a mi partida Un tío que ha hecho 9000 de daño? ¿Se ha unido a mi partida Un tío que ha hecho 9000 de daño? Tío, si querías que no ganase el evento Lo has conseguido Muchas gracias Necesito irme con la última ganando Me voy a volver loco, eh Chavales, aviso Vale, muerto el Godzilla Vamos Chavales, tendría que haber jugado solo Abro debate en el chat ¿Tendría que haber jugado solo? Abro debate en el chat Mis seguidores me han troleado Y aquí tiene un tío Tengo un tío de FK aquí Lo que voy a fallar ¿Qué ha hecho, chavales? Chavales, chavales Voy a ganar jugando solo Voy a ganar jugando solo, gente Voy a ganar jugando solo ¡Qué puta mierda! ¡No! Tendría que haber jugado solo todo ¡Oh, especial! Solo he ganado dos huevos Vamos a ello ¡Rómpelo! 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 ¡Ahhh! ¡Mítico! ¡Ku Katzu! ¡Fuerta máxima! Oye, ¿eso está guapo, no, chavales? ¡Hostia, chavales! ¡Qué guapo! ¡Gracias!